Y quítame el viento de tanto amar y amar No me dejes pensar Ya fuera de mi pecho, ese amor que aún le tengo Abrígame, consuérame, liberame de ese sufrimiento Y hazme olvidarlo, por favor, hazme olvidarlo Hazme sentir que no es el hombre que soñé Borra sus huellas en mi mente y de mi alma El gran calor de mi piel Y hazme olvidarlo para siempre, hazme olvidarlo Sin el vacío que dejó en mi corazón Un aguijón con otro diésel que se saca Hazme olvidarlo, por favor Quítame el viento de tanto amar y amar Y no me dejes pensar Ya fuera de mi pecho, ese amor que aún le tengo Abrígame, consuérame, liberame de ese sufrimiento Y hazme olvidarlo, por favor, hazme olvidarlo Hazme sentir que no es el hombre que soñé Borra sus huellas en mi mente y de mi alma